No entiendo, ¿qué es esto? La llaman Japanese Croquet, pero Croquet, Croquet, no sé la que es. ¿Qué le pasa al señor? Porque está tan sonriendo y tan feliz. Muy buenas, soy Muya y estoy aquí en el Tokio Big Sand, donde se va a hacer el Comic Cat, es decir, el mayor evento de fanzines, es decir, de manga, el mayor evento de manga, el salón del manga de Tokio, en la edición de invierno. Y vamos a ver cómo es este gran eventazo. Hay muchísima gente, muchísimas colas, pero lo importante es ver el interior, como todo en la vida. Así que vamos hacia este edificio. Bienvenidos al Comic Cat, el mayor evento de cómics de fanzines de Japón. Estamos ya dentro y os voy a enseñar todo lo que se puede por aquí. Lo que me está pareciendo súper fuerte de este evento es que no hay cosplayers. Es más, no hay ni están súper grandes ni nada. Todos son tiendecitas pequeñitas. Bueno, tiendecitas pequeñitas, autores que han montado sus chiringuitos súper pequeños. Y nadie va a cospear, todo el mundo va como a comprar los cómics, pero vestido de calle. Que es muy impactante porque en España los cosplayers abundan a muerte y las tiendas de merchandising el doble. Aquí también hay un poquito de merchandising, pero lo mismo. Son paraditas súper pequeñitas donde venden pues sus cositas como puestos de artesanos, por así decirlo. Hasta puestos con cosplayers de VTubers. Y creo que el manga también va sobre la VTuber, ¿no? Me suena mucho. Esto es que no se acaba. Hay puestos hasta donde llega la vista. Mirad, mirad. Esto que estáis viendo es solo un pabellón. Imaginad, hay ocho igual que este. Dentro del propio salón del manga del Comic Cat hay un 7-Eleven, un Family Market, es decir, un supermercado. Como si encontrábamos como un mini mercadona dentro de cualquier salón del manga. Madre mía. Vale, vale, voy entendiendo un poquito esto porque no es que sean cuatro pabellones como estos así de grandes, sino que estos son cuatro aquí, cinco allí y seis allá. Es decir, que tampoco es tan grande. Sería como un salón del manga de Barcelona, los que veis en España y habéis salido al salón del manga de Barcelona. Pues sería un poquito así. En este evento es obligatorio llevar mascarilla. En Japón la mascarilla aún está súper instalada y las zonas están ordenadas como por temáticas, por animes, por así decirlo. Mirad, estamos en la zona de Spyper Family, que es un manga muy popular ahora mismo, en España también, en Japón, y todos los stands tratan sobre lo mismo. Mirad, ahí hay otro stand, todos los stands tratan sobre lo mismo. Hay más allá uno de Fate of the Grand Order, hay otros, digamos que según la serie que quieras, tienes que ir a una zona del evento. Una cosa que me estoy fijando en este evento es que tienes que hablar el japonés sí o sí. Yo por suerte tengo a mi traductora personal aquí detrás, pero si no hablas japonés está complicada la organización. Sí que sabe, pero claro, los autores el tema inglés lo llevan regular, el tema español ya no lo llevan. Así que es importante que si venís a este evento, podéis venir y, a ver, os podéis defender simplemente. Decís, quiero esto señalándolo y dais el precio que está apuntado con números latinos y ya está. Pero si queréis interagir un poquito con los autores, pedirles que nos firmen, que son súper simpáticos, hay algunos mangas que son gratuitos. Si necesitáis hablar un pelín de japonés o al menos que uno del grupo, si venís en grupo, uno del grupo sepa defenderse mínimamente en japonés. O, o, truquito, truquito de viajero experto, metéis el traductor de Google en lo que queréis decir y luego se lo ponéis en audio. Y entonces ya os entienden. Y más o menos es un poquito más fácil. Le podéis dar el móvil y que le escriban ellos la respuesta y al menos también defenderos un poquito. Porque la verdad es que yo creo que algo mágico de venir a Japón y también de venir a eventos como el Comiquet es poder interactuar con los autores y con las personas porque están muy cercanos, son muy abiertos. A ver, se nota que los que venden mucho, que los que tienen como, porque se ven las cajas, ¿no? Se ve el dinero donde lo guardan, los que se ven que ahí han hecho mucha facturación, han vendido mucho, son menos simpáticos. Pero los que han vendido no demasiado, son súper simpáticos, se piensan hablar contigo y está muy guay. Y llegó la hora de comer, se puede comer dentro del Comiquet. Digamos que las almenas son un poco raras porque están partidas, tienen como estos calabares. Y antes aquí había, pues, la gente que está comiendo contigo y ahora está partida haciendo como dos mesas. Entonces, hemos venido a un restaurante de curry donde hemos pedido un menú del día. El menú está compuesto por arroz, un poquito de ensanadillita, un caldito y el plato principal, que ya le hemos pegado unos bocaditos. El hambúrguer es japonesa muy, muy diferente, muy blandita. Después tenemos una canva remozada, esto no sé lo que es, supongo que sea pollito, una croquetita y un poquito de ensanadilla. Y por aquí, un curry un poquito diferente, que además me ha sorprendido mucho porque para este plato te dan los palillos, pero para este te dan solo una cuchara. Vamos a probar el curry, aunque ya os digo que ya le he prendido una cucharada, pero mirad, es un color mucho más intenso. Y vamos a probarlo. En Japón, el curry está muy bueno. Todos los curries que he probado, y he probado ya unos cuantos, pero están muy buenos. La sopita, por aquí vamos a probar también. Todos los menús del día en Japón van acompañados de sopita, van acompañados de arroz. Esto es una ensanadilla, esto es un poco raro, ¿sabes? Y el plato principal, el agua siempre es gratis, por cierto. Y vamos a probar ahí un poquito. Es una sopa de miso, pero al final sabe a agua calentita con un poquito de sal. Vamos a probar ahora la croquetita japonesa. Que no sé de qué será, o sea, le llaman Japanese croquet, pero croquet, croquet, no sé de qué es. Mirad. Como de pescadito. Sabe a pescadito. Y por último, la gambita. ¡Wow! ¡Qué buena! La gambita rebozada. Con mayorías japonesas y asateriyaki, qué buena. Vamos al área de los cosplayers, porque mirad, aquí detrás tengo cosplayers, pero es algo muy extraño. Si os fijáis, están aquí todos los cosplayers, pero puestos quietos, quietos, como si tuvieran un stand, ¿vale? Y la gente no se hace fotos con ellos, sino les hace fotos a ellos. Es decir, hacen cola, ¿veis? Están haciendo cola para hacerle, mirad, aquí está, para hacerles una foto. Y ya está. No es que tú te pongas aquí y te hagas una foto con ellos, sino que te acercas y, bueno, te haces tu ser. Mirad, es bastante extraño para lo que yo estoy acostumbrado, porque en España pues tú le pides a un cosplayer y dices, ¿no podemos hacer una foto juntos? Y nadito, es una foto con esa persona. Es muy, pero que muy extraño, la verdad. Después encontramos, ¿veis? No lo entienden ni los propios japoneses. Encontramos esto, que no sabemos si es un cosplay o es un señor que está muerto aquí. No tiene ningún sentido, pero ninguno. No entiendo qué es esto. No entiendo, no entiendo qué significa aquí, pero es muy raro. Al final hemos conseguido hacernos una foto con una cosplayer. No es lo normal, pero como no había cola y nadie estaba esperando, pues he pedido aquí a mi intérprete que le preguntara si podíamos hacer una foto. Y muy amablemente nos han dicho que sí, pero he visto que no es lo normal y que no lo hace. Solo lo hacemos los extranjeros. He visto que todo el mundo que está pidiendo hacerse fotos con otra gente es extranjera. Entonces no debe ser lo normal. Y justo a mis espaldas está el puesto oficial del Merchand-Deck Comic-Ed. Mirad, usan todos los objetos con el cartel de esta edición del Comic-Ed 101, que es este cartel. Es un dibujo que en verdad mola mucho. Y me he comprado un montón de merchandise y la verdad es que se me ha ido todas las manos. En los videos que veis, simplemente quitar de dos euros y más o menos es lo que valdría. En dólares o en euros. Así que más o menos para que os hagáis un poquito la idea. Una cosa súper extraña es que aún no he llegado prácticamente ni la mitad del evento. Serán la una y media, las dos. Y ya hay muchos stands que han recogido y se han ido. No sé si porque lo han vendido todo o porque se han cansado ya. Pero mirad, allí ese también. Hay uno recogiendo en la parte de detrás. Muchos sitios que ya es como, yo ya no quiero más. Yo ya, yo por hoy ya he tenido suficiente. Qué raro porque en los horas que voy, mira, aquí están recogiendo. En los horas que yo voy, en España. Claro, se quedan hasta el final del evento. Claro, además, este evento cierra a las 5 de la tarde. Cuando en España igual son a las 8 de la tarde, obviamente. Mirad, otro cerro. Cosas que yo no entiendo, mira. ¿Qué le pasa a ese señor? Porque está tan sonido, tan feliz. No entiendo. Llegamos a la parte de las stands grandes de las empresas de merchandising. Que como veis, hay un montón aquí detrás. Lo que también está muy interesante es que en las colas, el último aguanta el cartel. O hay una persona de la tienda que aguanta un cartel como diciendo, aquí el final de la cola. Qué fuerte. Es cierto que todo lo que hay ahora a mi alrededor ya me recuerda un poquito más a los salarios del manga. A los que estoy acostumbrado. Las comerciales, más movilión de gente. Digamos que como la parte de empresas está como toda junta en un único pabellón. Que además es el pabellón más lejos de la entrada. Y todo lo demás son autores. Llama la atención bastante que en lugar de tener el mercado expuesto, todo lo que venden lo tienes como en carteles. Y tú dices, yo quiero eso de arriba. Pero no lo puedes, yo lo he expuesto, lo tienes como arriba. He salido del evento, justo aquí detrás está el recinto de la Comiket. La verdad es que es un evento muy diferente. Todo lo que yo conocía, he hecho algunas compritas. Me he comprado algunos cómics de autores, uno que no conozco. Pero hay algunos que simplemente son tiras cómicas sin texto. Así que como no tienen texto, aunque no sepa capores, puedo entenderlo de locos. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, compartidlo con todos mis amigos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!